El emprendimiento genera puestos de trabajo y si quienes crean oportunidades de negocio son mujeres, es la familia la que en mayor medida se beneficia. Por eso la creatividad femenina es importante, pues un gran número de ellas debe combinar sus labores de madre y empresaria. Para ellas, el CERNAM organizó la Feria del Emprendimiento Femenino en Puerto Montt, donde diversos servicios se reunieron para entregar en un solo lugar toda la información necesaria para quienes deseen iniciar una actividad o ya están en pleno proceso de ejecución de sus ideas. Corfo, Cercotec, Impuestos Internos y CERNAPESCA son algunos de los servicios presentes en la feria que se desarrolló en Puerto Montt y que fue visitada por unas 1.500 mujeres de toda la región. Sabes que la encuentro súper buena porque es para una mayor información para la gente que quiera emprender algo o ya tiene algún negocio establecido que sale de duda. Pero lo que me faltó acá es la municipalidad, porque es como un puente para empezar a trabajar en comercio, sobre todo en esto. Sí, tengo un emprendimiento de pastelería, pero no está formalizado, entonces por eso se está preguntando lo que es parte de salud y impuesto interno, pero me faltó la parte de la municipalidad. Con la pega y todo eso no tiene tanto tiempo, digamos, de ir a todas las oficinas o meterse al computador y ver todos los tipos de proyectos y financiamiento y apoyos que tiene cada empresa en los distintos rubros y en los distintos sectores, digamos. ¿Tú tienes algún emprendimiento? Sí, soy diseñadora, tengo un taller de confección. Estoy emprendiendo en las gallinas de huevos azules, las gallinas araucanas. ¿Y aquí qué está consultando? Estoy consultando con salud para el asunto de los mataderos que piden para las resoluciones sanitarias, entonces ya por lo menos tengo toda la información, qué es lo que puedo hacer y los limitantes que hay también. La iniciativa organizada por CERNAM busca ser un punto de encuentro para las mujeres que aportan al desarrollo del país a través de la creatividad innovadora, idea que destacan los organizadores, que además tuvieron la oportunidad de difundir el Fondo de Emprendimiento Femenino. Nosotros en el CERNAM tenemos un fondo concursable que financia hasta máximo un millón y medio de pesos para emprendimiento, entonces la idea obviamente es que la gente, las microemprendedoras y microempresarias de la región conozcan este fondo y puedan postular el próximo año y hacer crecer su emprendimiento o empezar un emprendimiento nuevo. Durante todo el día los servicios estuvieron dando a conocer la oferta programática y respondiendo a las consultas de estas mujeres para facilitar la labor del emprendimiento femenino en la región de Los Lagos.